Bienvenido a Dependedor Emprendedor. Por fin tenemos el siguiente seminario. Hemos estado creciendo a pasos agigantados afortunadamente. Te preguntarás, ¿qué vamos a ver en el chingado seminario? ¿O qué me va a enseñar Jerry? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a darme que no sepa yo? Y vamos a empezar, como ya sabes, somos grandes fans en GS, en la familia GS, que luego te voy a hablar de eso. Somos grandes fans de la vía negativa. Y creemos que el crecimiento está en qué tienes que quitar, sino qué tienes que añadir. Y vamos a empezar por eso. Vamos a empezar diciéndote que no es el seminario al que vas a asistir. Que no es Dependedor Emprendedor. Y de entrada no es ninguna pirámide. No es ningún negocio que tengas que venir a vender mis productos. No es que te lleves inventario a tu casa para que después no tengas dónde meter esas cosas ni a quién vendérselo. No es enrolar a nadie. No es nada de culto ni nada por el estilo. Al contrario, este seminario se trata exclusivamente de ti. Y te voy a compartir los secretos que aprendí de grandes, grandes figuras, como todos los mentores que he mencionado, Wyatt Woods, Tony Robbins, etc. Grandes figuras que han revolucionado el mundo del coaching, el mundo del emprendedurismo y todo esto que estamos viendo, este boom digital que quiero empezar a compartir contigo. Entonces, lo que vamos a ver es muy importante. Se trata de ti, se trata de cambiar tus paradigmas. Y te voy a poner una analogía muy sencilla. Es como si tú vas a construir una casa o un edificio. ¿Por dónde empiezas a construir el edificio o la casa? Probablemente tienes el diseño interesante y probablemente tienes una idea de la terraza y los balcones y la decoración. Puedes tener incluso ya el proyecto como tal. Pero hay una parte muy importante que invalida absolutamente todo si esto no está de la manera correcta, en la forma correcta, en el momento correcto y con las dimensiones correctas. Y eso es el foundation, la fundación o los cimientos. Si no tienes los cimientos, el foundation, el chip mental en pocas palabras, de un emprendedor, de un verdadero empresario, hoy en 2017, que estás viendo esto, 2018 ya, si no tienes esta fundación, si no tienes este chip cambiado, lo más probable es que no vayas a sobrevivir a la cuarta revolución industrial. Está frente a nosotros, está ya aquí. Quien lo quiera aceptar, qué bueno. Quien lo quiera no aceptar, también. Lo que quiero es que te adelantes al cambio. Si eres de esas personas que, por ejemplo, le dan miedo comprar por PayPal o le dan miedo comprar en eBay o en Amazon y no se ha adaptado a este cambio y está renuente a seguir con lo que está naciendo, lo más probable y como ya lo sabes, evolutivamente, incluso hablando, los que no se adaptan, desaparecen, fenecen, ya no van a estar en esta realidad. Entonces, no quiero que eso sea tu futuro financiero, al contrario, quiero compartirte lo que hizo el cambio en mi persona, lo que realmente transformó ese chip, lo que cambió, lo que me hizo de un perdedor a un emprendedor. Esto no es personal, no se llama de perdedor a emprendedor porque tú lo seas, sino porque yo te puedo decir cómo hice para ser desde un perdedor hasta un emprendedor y ahora somos, afortunadamente, ya cientos y miles de personas en GS que estamos forjando a cero, que estamos cambiando el mundo y transformándolo y quiero que tú también seas parte de esto. No porque seas parte de GS, sino porque seas de estas personas que van a transformar el mundo para bien. Con tu proyecto, no tienes que vender absolutamente nada de GS, no tienes que venir a una pirámide, ni nada por el estilo. Esto se trata de ti. Tu destino está en tus manos desde este momento que vas a tomar el seminario. Entonces, ¿qué sí vamos a ver? Te voy a dar exactamente lo que piensan, lo que hacen. Es como si nos metiéramos al cerebro de los grandes emprendedores, de los grandes empresarios, de los que están transformando hoy, mientras tú y yo estamos hablando, la vida de muchas personas, lo que está haciendo realmente millonarios a los que se están adelantando esta revolución digital. Entonces, lo primero que te voy a compartir son los esquemas mentales, las creencias, el chip que necesitas tener para convertirte de un empleado a un emprendedor y a un empresario. Esa transición que no te enseñaron en la escuela, esa transición que tu jefe no quiere que veas, no quiere que sepas. Esa transición que crees que tal vez no puedes hacerlo, o no es para ti, o no te crees capaz, o crees que la gente que te rodea no te cree, o simplemente no te apoyan en tu casa y tienes una gran idea, quieres desarrollarla, quieres forjar acero, quieres cambiar este planeta, o simple y sencillamente quieres ser alguien que va a poder tener la vida que quiere, esa casa que quiere, esos viajes que quiere, esa libertad que quiere, poder tener una computadora y trabajar en donde tú quieras. Entonces, vamos a empezar por las bases. Lo que vamos a ver en este seminario son las bases, las bases, la fundación que va a hacer que cambies de una persona que nada más está sobreviviendo. Ve a tu alrededor, la mayoría de las personas está muerta y no lo sabe. La mayoría de las personas no está viviendo la vida que quiere. Yo quiero que seas una de esas personas, yo quiero que tengas el estilo de vida que tú realmente deseas, esa casa, ese coche, ese viaje, esa pareja, esa familia que tanto estás buscando y que quieres. Quiero que seas una persona, quiero que triunfes y por eso te voy a compartir los mejores secretos que he aprendido a lo largo de esta larga travesía que te voy a platicar ya en el seminario. Entonces, si estás dudándolo, si estás, no, quién sabe, no sé, probablemente en esto pienses que no es para ti o probablemente dices, esto no lo merece la pena, es mucho dinero o es poco dinero, lo que sea, cualquier pretexto o excusa, no tengo tiempo o bla, 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 lo que quiero que sepas es que tu mente está haciendo eso para protegerte, tu mente está buscando que seas el mismo perdedor o perdedora de siempre porque eso es lo que está acostumbrado. A tu mente no le importa ni le interesa que tú triunfes, esto es bien importante. A tu mente le importa que tú sobrevivas como estás, no importa. La mente es mediocre por naturaleza, ¿por qué? Porque está acostumbrada a una sola cosa, a una sola caja, en donde nada más tú tienes que ser de esa forma porque no vaya yo a retar a los demás y me pregunten y me cuestionen y me digan que eso no es para mí, que yo tengo que ser perdedor toda mi vida. Si escuchas esa voz interna, que por cierto vamos a trabajar en ella para que la erradiques por completo, si escuchas esa voz interna o ese alrededor tuyo tóxico que te está diciendo que no puedes hacer lo que tú quieres, lo más probable es que nunca pruebes la vida que estás buscando. Es más, cada día que tú dejas pasar sin hacer estos cambios, sin instalar estos programas en tu mente, es cada día que le robas a tu yo del futuro de esa vida que tú estás buscando y esa vida que tú quieres. Es muy probable que muchos aquí le den salir a la pantalla y sigan con su vida y sigan jugando videojuegos o lo que sea que estés haciendo o sacando copias. Cualquier cosa que vayas a hacer después de esto es muy tarde porque ya sabes demasiado. Sabes que hay una manera de obtener lo que tú quieres. Sabes que hay una manera de vivir la vida que tú quieres y es esta. Es empezar por las fundaciones, es empezar por el cambio de chip, de mentalidad. Yo también creía que no podía. Yo también tenía una familia que me decía ve y busco un trabajo estable. Cuando lo peor de todo es que de estable no tiene nada. Tú puedes perder tu trabajo el día de mañana en un instante. Y ya lo has visto. Esto no es nuevo. La nueva revolución industrial, la inteligencia artificial está picándonos la cola, está detrás de nosotros. Este movimiento se tenía que haber hecho para antier, no para hoy. Tienes la oportunidad en tus manos. Puedes hacerlo. Puedes adquirir este conocimiento secreto que las altas esferas prefieren que tú no sepas. Porque es la llave a tu independencia total, tu independencia física, mental y emocional. Puedes tener esa vida que tú quieres. Yo te voy a compartir los secretos. Es tu deber nada más ir ahí. Es todo lo que tienes que hacer. O sea, piensa cuánto dinero has invertido en cosas que nunca te han redituado. Y aquí por un precio de verdad ridículo, te voy a compartir cómo puedes hacer tu vida de millonario, millonaria, billonario, millonaria. Esto es para tan lejos como tú quieras. Literal. Y si piensas que esto es, ay no, es que está muy caro y uy no, y qué tal si es una charlatanería y no sé. ¿Cuántas cosas no has comprado que son una charlatanería? ¿Cuántas cosas no has visto que son una charlatanería? ¿Cuánto tiempo no has invertido en charlatanerías? Dime, ¿cuánto te han redituado ver las novelas? ¿Cuánto te han pagado? ¿Cuánto te han pagado por ver las series? ¿Cuánto te han pagado por comprar ese coche? ¿Cuánto te han pagado por irte de borracho o borracha? ¿Cuánto te han pagado por gastarte en vicios que no te traen nada? ¿Cuánto te ha pagado el fútbol? ¿Cuándo has recibido un cheque de todo eso a lo que le inviertes tiempo? Y a eso que le inviertes dinero. ¿Cuándo has recibido un cheque o algo, un gracias? Nunca. Y probablemente, ¿sabes qué? Nunca lo recibas. Entonces, deja de gastar tu tiempo y empieza a invertirlo. Deja de gastar tu dinero e empieza a invertirlo. Esa es la primera clave como emprendedor, que tienes que cambiar a las masas. Y si piensas que el conocimiento es caro, si piensas que esto es caro, que esto no es para ti, que mejor te lo gastas en una batería, deja que pasen los años y vas a probar el precio más caro. Y el precio más caro es el de la ignorancia. Y es el de no tener la vida que tú quieres. Así que acompáñame. ¿Por qué no vamos a estar aquí para siempre? En el mento mori, decimos el que es. En esta gran travesía, en este primer paso que vas a dar hacia la vida que tú quieres. Te espero. Pero ya sabes que este cupo es muy limitado porque lo vamos a hacer en el exclusivo Club Piso 51 en la Torre Mayor, en la Ciudad de México. El cupo es muy limitado. Absolutamente VIP. Y quiero darle esto para los que realmente se comprometen consigo mismos y que están hartos de vivir esa vida que no les reditúa en nada. Si quieres transformar tu vida, si quieres realmente forjar a cero, si quieres tener ese placer, que a eso viniste también. No nada más viniste a sacar copias, mandar mails y morirte, sino viniste aquí a disfrutar. Y quiero que disfrutes junto con nosotros. Así que eso mereces. No dejes que nadie te diga que no. Toma la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Da clic aquí abajo. Aparta tu lugar. Forja cero. En cuanto te suscribas, te van a empezar a llegar detalles y alguna que otra cosita, tip, que te puedo dar para que te vayas preparando. Y nos vemos en el seminario. ¡Adiós!